El gobierno del César puso en marcha un proyecto destinado a mantener viva la memoria de las víctimas para que el trágico pasado no se repita y se respete siempre el derecho a la vida, al mismo tiempo que promoverá el respeto y cuidado de la naturaleza. Se trata del Parque de la Vida, Bosque Tropical Seco de Valledupar, la respuesta a la necesidad que se viene planteando desde hace mucho tiempo de construir un gran pulmón verde de bosque en el centro de la ciudad. Bueno, hoy es un día histórico y muy importante para la ciudad de Valledupar. Estamos dando inicio al proyecto más revolucionario desde lo urbanístico que ha tenido la ciudad de Valledupar. 4.2 hectáreas del Parque de la Vida, el primer bosque urbano de la ciudad. Desde el primer día de gobierno, el gobernador Luis Alberto Monsalvo planificó, concibió la posibilidad de tener este bosque urbano. Se identifica esta área en el marco de la integración de los grandes proyectos que estamos haciendo de transformación educativa. Los colegios Pecán, CAS y Alfonso López son 4.2 hectáreas. Se formula y se construye un proyecto contemplando esas especies de bosque seco tropical características de esta ciudad en estas 4.2 hectáreas, con una inversión de 12 mil millones de pesos, con un tiempo de ejecución de 8 meses. El Parque de la Vida Bosque Tropical Seco será engalanado por especies propias de la región, como cañahuates, puyes, ceibas, robles, mangos y otros, cuya capacidad de sobrevivir a los embantes climático puede compararse con la inmensa capacidad de los vallenatos de sobreponerse a las tragedias y seguir siempre adelante, como de manera genial lo cantaba el poeta Leandro Díaz en su canción El Verano, fiel reflejo de la fortaleza de nuestra vegetación y nuestra gente. Feliz, feliz, feliz porque tengo dos niños, mis niños estudian, uno en el caja y el otro en la mixta, impresionante con este impacto, ya que va a quedar un parque acá al frente, impresionante, primero darle gracias a Dios, gracias al gobernador, al alcalde, al rector y a todos los que han dado un granito de arena para construir esto, porque esto es importante, hay que enseñar también a la naturaleza, yo soy líder también, se están perdiendo muchos valores y hay que enseñarles a los niños en ese aspecto. Feliz, 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 dale gracias, todo, todo, señor, todo y no perderles esperanzas. Es importante porque también el CAS va a ser beneficiado en el mejoramiento de las escuelas, el IPK, el Alfonso López, son los red team en total en las pruebas a ver el CAS y me siento feliz, 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 feliz y tengo la oportunidad, yo soy de la comuna 4 en Villa Magdala y tengo mis dos niños acá, me haces hasta llorar, impresionante, feliz, feliz, feliz. Bueno, me parece una obra que Valledupar necesitaba, porque de verdad no tenemos un bosque seco aquí dentro de la ciudad y la obra es magnífica, tanto para los niños, para los adultos, pues por todo lo que tiene, pues me parece que ha sido uno de los mejores aciertos que ha tenido el departamento, el gobernador Luis Alberto Monsalvo y el gobernador encargado. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.